Buena Mr. Magu y la CTM. No puedo tirar a carabalco, están al inicio. Acuérdate que no, tienes que pasar 15 segundos y recién puedes tirar una putera. 10, 9, 8, empecemos a contar. Oye, ¿qué pasó? Vi unas fotitos con unos ósculos, con esa cuestión que te miden la visión. Como que fuiste al médico. Un ósculo son besos. Me viste con unos besos. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, compadre? No, no me pasó nada. Lo que pasa es que me estaba haciendo esa hueá del chequeo culiado general. De viejo, po. Ah, porque de verdad que cumpliste allí. Ya, pero ahí vamos a hablar de ese tema. Dale, dale, dale. Claro, bueno. Entonces, como uno está viejito, me puse esta hueá como de... ¿Cómo se llama? De... De chequeo general, po. Entonces, me sacaron así como una foto culiada del torax. Una hueá de hígado graso. Sí, por todas las hueás. Me dijeron, fumáis. Sí, ya, esta hueá pa'l torax. Ya, ya, ya. Ya, cachai, entonces esa hueá. Después, tomáis y ya esta hueá del hígado graso, entonces. ¿Cachai? Calete, hueá. ¿Te inyectáis? Esa hueá. El holter de presión. El holter. Entonces, cagás. Sí, 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 sí. Sí, po. Oye, de... Oye, de... Oye, de... Oye, de sangre, o las pruebas de orina, todo. Y la prueba de ano. Y la prueba del dedo en el poto, esa todavía no, po. Me dijo, eres muy joven para eso aún. ¿Cómo tenía el chequetere? ¿Cómo tenía el chequetere? Claro. Me dijo que eso era a los 40. Ah, de la próstata. Ah, ya. Verdadero, de la próstata. Uy, se me había olvidado. Claro. ¿A dónde te vienes ahora? ¿Vos te adelantaste, po? Sí, po. El loncho culiado se lo hace todos los años. El de la próstata. Se lo viene haciendo desde los 15. Yo vengo de hace rato haciéndome ese. Sí, bacán. No, pues, dicen, la salud es lo primero, dicen, po. Así que bien. Yo empecé. Sí, po, totalmente. Así que hice todas esas weas, me dijeron que estaba todo bien, po. O sea, así como debería ser para un culiado de mi edad. Pero espérate, si está todo bien, no debería usar lentes, po. Está todo mal, entonces. Espérate, po. Espérate, po. Entonces después fui a la... Dije, ya, ¿qué me falta? Voy a hacerme una wea como de la guata, como el gastro. Ya, sí, sí, sí. Y voy a verme los ojos. ¿Los ojos? ¿Cachai? ¿Ya? Los ojos. Porque tengo los meos ojos. Así que fui a una óptica y les dije, aquí hacen como el examen o tengo que ir a otro lado. Y me dijeron, no, si aquí lo hacemos igual. Y onda, te cobramos, pero si te compráis lentes no te cobramos la consulta. Ah, ya, bacán. Entonces me hicieron esta wea y puta, en realidad no tengo ni astigmatismo ni miopía aún. Ya. Pero me dijeron que como trabajo todo el día culiado en el computador. Sí, ese es el tema. Tengo que usar estas weas que son con un filtro azul. Claro. Ah, sí, po. Sí, sí, para el computador. Se lo hablaba una vez. Claro, para el computador, para la tele, para cuando me dijo que eran lentes de esfuerzo. Una wea así. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, me mostraba esta weaíta esa que tenís que ver las letras. Había unas cagas que yo no veía, weón. Así, te lo juro que yo no veía nada. Y la weona, no es que te ponen esa wea a la que subís en la foto. Sí, sí. ¿Cómo se llama esa wea? Es el lentecito. No tengo idea, culiado. No sé tampoco. Son lentes, culiado, te viste realmente chistoso. Entonces la weona me decía, a ver, ¿y qué tal con este? Y me ponía una wea encima y yo así, oh, pero terrible, diferente, qué wea así. HD, 3D, weón, toda la wea. Weón, la cagó. Sí, de hecho, yo ahora me lo saco un poco y veo borroso, weón. Siento como que veo borroso. Ah, pero ya te pasó, lente, ya está ahí. Estuve toda mi vida viviendo una mentira. Oh, vaya a ver a tu mina así, wow, como amor ciego. Terminamos. No, chavo, sí. No, terminamos, ahora mismo. Va a ser una guadona culé a pelo rojo. Claro. Pero, como las minas del Esteban, cuando se le acarrea. El culiado como lo oye. Y el Esteban está ahí así como que no ha dicho nada. Y este culiado va y lo hace pico. Así porque sí lo va. ¿Y qué mina, culiado? Pero no a mi primo, a las minas que se juntaban a él. ¿En serio? Sí, po. Este weón contaba que las metaleras eran todas como guapas. Ah, sí, po. Muy buenas esas, weón. Puta, hermano. Sí, po. Como que no podía aspirar a más series metaleras. Oye, weón, y lo que te iba a preguntar, que a mí misma está pasando ahora, y para conducir de noche, ¿qué onda? Ya, me dijo eso también. ¿Los mismos lentes? Me dijo, úsalos para conducir, para conducir de noche. Pero cuando estés frente a pantallas, andas viendo tele, o en el computador, o en el celu. Ah, y la tele también, conchetumare. O si estáis leyendo. Claro. O sea, me dijo, weón, si querís, como... O sea, la idea es que los uses, ¿poc? ¿Cachai? Porque me dijo, te vais a dar cuenta a lo mejor, que te duele la cabeza porque esforzáis mucho la vista a veces. Sí, po, puede ser. Y en la noche, puede que sentáis que te encandilan mucho los autos. Y a mí, sabá, me pasa eso, ¿verdad? Me encandilan caleta, culiado. Ah, entonces tú vas a tener que ir también, conchetumare, por la chucha. Me pasa lo que... Sí, pero andas y te hacen como un examen, culiado, así. Como digo, bueno, a mí me ponía esos lentes y yo dije, oh, qué weás, veo muy distinto, weón. Sí, no, sí, es verdad. Lo noté el otro día que me vine de la playa y como que los carteles, estos carteles azules, los que tienen letras blancas, como que te dicen las... Claro, ¿no los leíais? No los veía, weón. O sea, los veía, obviamente, pero se ve como muy luminoso, como la letra y no entiendo la letra. Salía así como... Algarrobo. A mí me dijo que tenía... Me pasé. Algarrobo, pasáis cagando. Sí, pues a mí la mina me dijo que tenía como un 70% de visión así de lejos, pero que de cerca estaba más cagado. Ay, me he cagado. Y un ojo lo tengo más piteado que otro. Ah, o sea, tenis con un método. ¿Cuánto es? Sí, pero es terrible leve, pero yo siento que igual es que... O sea, como digo, si yo saco esta weá, yo veo todo, pero ahora lo veo como borroso. No veo nada. Yo sigo... ¿Dónde están? Yo estoy medio sol. Voy a pasar a apretar el récord. Apagaron la luz. Julián necesita lentes. Ahí estamos. A ver, aprieto la barra a pasear. El culián así. Igual no estoy tan mal. Me saco los lentes y no veo nada. Me apagó la luz. Y me voy a morir. Claro. No, yo con la vista no tengo atado, weón. Pero sí estoy sordo, culián. Esa weá sí... Es que... Igual deberís verlo porque la mina me dijo así como... Pero tú es forzada en la vista. Y le dije, puta no. Según yo, yo veo re bien, po, weón. Y me mostró esas weá y ahí quedé pa'l pico. Lo que pasa es que, claro, pues ya te acostumbraste a esa visión, po, weón. ¿Cachai? Exacto. Pero yo... ¿Cachai? Porque yo también me preguntaba. Le dije, no, dame una weá como con el filtro azul nada más para las pantallas. Porque yo siento que veo bien, así. Y, claro, pues después cuando ya demuestran esas cagadas y cachai... Que veis como el carajo. Que no veáis ni una weá así. Capítulo, culiado, hablando de pura enfermera. De que nos llegó el viejazo. Nos llegó el viejazo. De puro malestar, culiado. Capítulo que estoy pa'l hoyo. Es que estamos viejitos, po. Bueno, gente, le quería... Oye, espérate. Eso, eso. Espérate, antes de cualquier cosa, hay que contarle a la gente que tenemos que darle la bienvenida, así, con un aplauso, a un nuevo patrón. Un nuevo patrocinador. ¡Bravo, bravo! Así. ¡Bravo, no! Tenemos un nuevo patrocinador. Eso. Porque este podcast llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Jugabet. Jugabet ofrece una gran variedad de tragamonedas, juegos clásicos de casino y distintos deportes como el fútbol, el básquetbol y otros no tan clásicos como el cricket, el tenis de mesa y el handball, incluso. Tranquilo ustedes porque Jugabet es el auspiciador oficial de la Universidad de Chile y que cuenta con varios métodos de pago como Visa, WebPay, Skrill y otros. Y, obviamente, hay una oferta especial para los auditores de dos hombres y medio. Así que, utilicen nuestro código que están viendo en pantalla y recibirán un bono del 275%, cacha, en el primer depósito. 3.000 pesos gratis en el segundo depósito y 2.000 pesos gratis en el tercero. Así que, no olviden, eso sí, que Jugabet es una página exclusivamente para mayores de 18 años porque esto es dinero real. Dinero de real. Ya, no anden ahí jugando con plata que no tienen, no sean ahuevanos. Super Larry. Oye, gracias Jugabet por creer en nosotros. Gracias Jugabet. Así es. Muchas gracias por estar así en el mes de la paz. Oye, harto. El mes de la paz. Harto crédito, harto crédito. ¿Ah? Harto crédito. Harto crédito, ¿no? Sí, vos. Estamos a costar. Hay algo que no me gusta del mes de la patria, pero es una hueá como esas hueitas chicas que molestan, pero que en realidad no deberían molestar. Es que ¿para dónde vas? Y suenan cuecas, culiado. Ah, puta, a mí me gustan las cuecas, hueón. Pero ¿para este mes? Ah, puta, a mí me gustan las cuecas. A mí me gustan las cuecas. Se puso hasta huaso el pecado mentiroso. Se puso hasta huaso el conchetumare. A mí me gustan. Vengo de allá. Vengo de allá de ahí, del interior, oiga. Y a mí me gustan las tonadas. Un vecino de vida como a 10 kilómetros son vecinos. Claro, claro, la conchetumare. A mí no me gustan, puta, las cuecas no me desagradan, tampoco me vuelven loco las hueas. Pero hay unas canciones culiados que la trae, hablábamos de esto. Hay unas canciones igual, así como entera de, pero así como, no sé, hueón, que no prenden a nadie. A nada ni nadie. ¿Me voy de pangipuy? Ah, tú decís como por la letra. Ah, pero hay unas tritonas, sí, tenéis razón. Ambas, sí, hay unas como bien pajeras. Sí. ¿Sí? Y esas como que no me gustan mucho, po, hueón. Ah, pero la típica. Pero hay unas que son entretenidas. La consentía, guatón de viola. Sí, sí. ¿Por qué? Porque durante todo el año no se escucha. No se escucha nada, po, hueón. Si esa es la hueá, po. Sí, pero es que quién anda vacilando cuecas y va a comprar y cacho este disco de los huevos. Pero andáis vacilando cumbias. Claro, po, hueón. No, yo no vacilo cumbias tampoco. No, no, me refiero al resto. De los camorales. Sí, po. O un reggaetón. Claro, hueón. De los camorales. Sí, quizás, hueón. De morales. Yo tampoco. ¿Cómo se llamaba el Tito? Ah, del Tito Fernández. Del Tito Fernández. Tito Fernández. No sé, po. No ha de tener. Sí, po. Bueno, que, oye, sí, po. Son todas cuecas, po. Tito Fernández. El miro mi mamá tenía un MP3 con pura cueca. Un MP3. Un MP3 de cueca, po. Sí, porque es viejo, po. Hay que entender que tiene 75 años. O sea, tan viejo no es si tiene MP3, po. No, po, pero igual, po. Podría tener un cassette. Tan curioso más viejo. Claro, totalmente, sí. Tan curioso más viejo. Podría andar con un cassette. Oye, y por ejemplo, ves que, no sé, pues me he ido en su auto. Es como que pone cueca. Pero en cualquier época del año no da lo mismo. Ah, ya, pero este es un hueón que en realidad le gusta el folclore, po. Es que le gusta harto el folclore y toca guitarra y charango y todo eso. Y zampoña. Y el pico. Y las tetas. Oye, ahora tetas de vieja. Están volviendo esa estalla, así que en cualquier momento voy a poder. Voy a poder tirar las mías también. Era todo funable. Pero si, ¿a cuándo no la hay tirado, culiado? Sí, pero ahora está igual como que hay que... Yo siento de repente, me ha pasado así como de repente en la pega digo alguna hueá. Y como que así como... En silencio, así como, oh, culiado, el culiado, la hueá. Pero en la pega, por culiado desubicado, se entiende, po. Obvio, a un jefe. Oiga, no hay el culiado. Y claro, el jefe así como, tienes que ir al vuelo 11. Chúpalo entonces y se les pega. No, no, pero, hueá, es que si, por ejemplo, si el resto se desubica, yo siento que ahí hay como... Tengo licencias para hacer... Claro, me dan el pase a... Cuando uno dice en ordinaria, entonces yo le doy el triple. Y ahí todo, oh, así como... Pero sí, pues si estáis en la pega, culiado, ¿qué esperáis, hueá? También así como que hay que andar pisando hueá, un poco menos. La pega es un ambiente tenso. Oye, y Estreita y Loncho, ya que ustedes también tienen parejas, ¿cómo lo hacen como con la familia de las parejas? ¿La familia de las parejas también es buena así para hueá, aray, o son así, también les fome, como que te da hasta cuco decir algo? Puta, yo no sé por la pregunta. Yo con la familia de mi Mino, como que no tengo mucha relación porque no me invita, po. Ah, no, si eres como un cagadito. O sea, que vos dais vergüenza. Le doy vergüenza por eso. No, me quiere presentar. Oh, no saben quién es. No, pues porque... Oh, no saben quién es. Dice, llega a la casa y dice, vengo con mi amigo. Claro, claro. Va a dormir conmigo, pero es mi amigo. No, porque, ¿cómo se llama? Son de Buin, po, Juan. Son de Buin y de Rancagua. ¿Cachai? Entonces, como... Terrible lejos. Es lejos y es como hueviado, como coordinar. ¿Cachai? Ya. Sí, po. Y no es como que tú mueras de ganas de ir hacia otra región. No, no sé. No, Rancagua. O sea, igual conozco a la mamá. Fuimos a Concepción una vez. Vos siempre conocí a la mamá. Claro. Sí, con Juliado lindo. Pero más allá, no. Tiene harto hermano y, güey, es sobrino. Pero no, me quiere presentar por algo. Pero siempre saca una excusa. Siempre dice algo. Así como, no, que soy que... Siempre están renovando la casa. Mi mamá hoy día está súper mal, ¿no? Después a mi hermano le robaron. Así. Siempre inventa una excusa. Así que... Creo que soy yo. Yo creo que... Es la excusa. ¿Y él es pedida? ¿Y te pedida? Mira, por el lado de mi mamá, tengo unos primos culeados y como que igual son desubicados. Y como que ahí se puede decir lo que sea. Lo que sea. Por el lado de mi mamá. Hay unos culeados y eres desubicado. Hay uno que se llama Carlos. Bueno, los primos de vos culeados son como el pico. El Carlos sobre todo. Un amigo de la familia. Sí. No, no, porque por el lado, así como de mi mina, igual son como más piol. Así como que el humor es más suavecito. ¿En serio? No se acostumbra mucho a un cierto lado. Como a reírse de un otro. Tapelúo. Es como algo muy... De reírse de un otro, pero muy como por encimita, nada. Así como... Estáiguatón. Guajaja. Sí, no. Estáiguatón. Ya, no podías. No, estáiguatón. No voy a decir estáiguatón. No podías involestar a un síndrome de dos. De repente... Sí, pues además que igual como que... Oh, mira, se le cayó un plato. Ah, jaja. Es muy divertido. No, no, por ejemplo... Oh, se le cayó un plato. Qué tonto. Igual de repente... De repente es extraño porque... Yo, por ejemplo, voy una vez como dos veces al año o tres veces al año. Entonces tampoco como que no creáis... Igual es harto, yo creo. No creáis tanta confianza, po. Como para cachar... Igual es harto porque yo que no he ido nunca. Para mí es harto, po. Claro. Yo siento que es harto. Está utilizando el podcast, Julián, para que lo presenten. Claro. Para que lo presenten. Sí, de repente lo vas a estar escuchando tu sueño ahora mismo, güey. Estás a decir, ya, Julián, ven pa' qué. No, si de hecho... Parece que amigos de él como que ven el podcast y toda la hueá. Ah, ya. Ya, ok. Me cachan de antes. ¿Qué van a decir? ¿Viste? Ya lo hiciste pido. Ya, sí, pues yo creo que ahí va la hueá porque ya me cachan de antes. Ah, no. Así que no. Oye, ¿y qué hueá cuentan? Pero espérate, pues tupo. Falta y tupo, güey. Te hacía el hueón nomás. Te hacía el hueón. Cuenta, cuenta. Calmado, calmado. No, ¿sabéis qué? Afortunadamente, como el lado de mis suegros, tienen como el mismo humor que nuestras mamás, güey. Ah, de perro. Ah, ya. ¿Cachai? Sí, pues así como que se huevean. Psicológico. ¿Cachai? Se huevean caletas. Y claro, yo tampoco voy a llegar a ser el primer día así, güey, ¿qué es bueno? Sí, pero... ¿Cachai? Pero se huevean así como de esa misma manera. Ahí está y está mal. Igual, guardando las proporciones, obvio, igual estoy así. No siento que tengo que estar así como callado, como... Uy, no vaya a decir esto, que no vaya a ser que sea nada. Ah, igual es paja eso, estar así, güey. Como piola. Y tú no eres piola, güey. Yo tampoco, me refiero a los de los tres, güey. Igual el Esteban es más piola, yo creo que es más reservado. El Esteban culiao es más fome, güey. Yo cacho que llega donde la suegra, le dan... A dormir. A dormir. Chao. A dormir. Va a ser tú y después lo despiertan, ya nos vamos. Ya, ya, chao. Ya ahí, dale, güey. Sí, güey. No, y eso, pues que no sé, ¿por qué les pregunté eso, güey? Por algo de ser, algo de ser. Para conversar. No, di la verdad, porque tuviste un encuentro con tu suegro el otro día. No, o sea, bueno, los veo igual seguidos, güey. O sea, no sé si están seguidos, culiao. Pero no sé por qué les pregunté eso. Más que nada porque anduve allá en Santiago, güey. Bueno, contemos eso. Sabéis que me pasó una güeya remala, culiao. Vuelta todo. Ya, porque fui pañada porque hice una firma de los cómics, güey. Ya. Entonces fuimos a unas tiendas a firmarlos, ¿cachai? Para la gente que ya los tenía. O para los que querían comprarlos. Ahí también lo estaban vendiendo y no tenís que pagar el envío. Y el envío, culiao, está súper. ¿Cuánto vale un envío ahora, culiao? Depende como la parte de Santiago, o sea, de Chile. La localidad, güey. Entonces, claro. Punta arena ni cagando, te sale más caro que el cómic. Claro, porque eso depende de la distancia. Y vos vendís las güeyas caras. Pero hay que decirlo, gente, hay que decirlo. Yo me tuve que encalillar. Me tuve que encalillar en la web. Lo que pasa es que ese precio culial de los envíos yo no lo pongo, güey. ¿Por qué es Blue Express esa empresa culiado? Ah, ya, pues sí. Yo no recibo nada de esa güeya, güey. ¿Para qué me voy a estar así? El envío es el envío nomás, güey. Del envío. Del culiao asegurado. No me vas ni llegando, güey. Chin, chin. Bueno, entonces, claro. Aquí es como era presencial. Fui al Duoc de San Carlos de Apoquindo. Ah, yo sé. Te subió el pelo. Porque ahí, claro. O sea, no creáis, güey. Si la gente queda para allá, todos suben, güey. Como que la güey queda la chucha nomás, güey. Es que depende de la carrera, güey. Depende de la carrera. Sí, pues esto fui para animación y actuación. Ah, puro cuero de puente y la fluidez. Fue el cuero de la cinterna. Fuimos, estuvimos ahí con el Matías, el dibujante. Estábamos hablando de cómo hicimos el cómic y la güeya. Y te preguntan igual los cabros, porque también están estudiando. Ah, claro. También hay cabros ahí que quieren hacer su cómic igual. Pero esto, esta güeya, no, pero esta güeya igual es nueva para ti, güey. Sí, obvio. Totalmente. Entonces, por eso estaba interesante hablar de eso. Y después lo firmamos como en unas tiendas, pues una vaquera de cómics que es Bazinga, otra que se llama Aguante. Y parece que voy a más. Bueno, como sea, yo ya no tengo casa allá en Santiago. En Santiago de Chile. Ajá. En Santiago de Chile. Entonces dije, ya voy a ir a un hotel culiao nomás, ¿cachai? Entonces pillé una güeya en Provi, que era un apar hotel. Ya. ¿Cachai? Que tú arrendáis como un departamento. Claro. ¿Cachai? Entonces está ahí, tiene cocina, voy a cocinar a toda la güeya. Ah, ya va. Bien. Estuve ahí unas noches, pues. Y bueno, así creo que al otro día de que llegué a una güeya así, no sé. Eh, salí de la ducha y me estaba vistiendo y de repente escucho la puerta así y abren. Ni siquiera como, a luego hay alguien, no. Como que tocaron la puerta y abrieron. Ya. Y yo estaba ahí, bueno, así a rajapelapos, culiao. Y yo digo así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la vieja entró, me miró así la corneta y me dijo, oh, disculpe. Y cerró la puerta. Y me vieron, bueno, y me vieron así en pelota, culiao. La güeya nunca me había pasado. Pero espérate, ¿quién era la vieja? La güeya. Una housekeeper. La vieja del aseo. Ah, ya. Sí. La vieja del aseo, ¿cachai? Claro. Y fue para el pico, culiao. Te miró en pelota y se fue corriendo, por culiao. La güeya rara. A mí me pasa. Pero es súper raro, encuentro yo también, porque te pasa una güeya que vos ponías fuera. Ah, y le pusiste. Que dice, por favor, entra a limpiar. Sí, claro. No, pues no lo puse, pues para que no entras a limpiar. ¿Cachai? Y hay otro que dice como no molestar. No molestar, sí, pues. Claro, ya, ese no estaba. Ya. Ah, ya. Entonces, güeya, la vieja como que llegó y entró nomás, pues, culiao. Y me vio toda la pichula y yo así como, ¿qué pasó? A veces el mismo papelito culiao, por el mismo cartoncito, pero por un lado. Pero por el otro lado, claro. Y por el otro, sí. No, si lo busqué también, pues no, no decía eso. Porque yo no quería que entraran a limpiar nada. Porque, güeya, estoy así como por un par de noches. Si, yo no necesito así, hazme la cama, se va la posa y yo. Claro. ¿Cachai? Y para que no pasen, güeya, como esta que pasó. Ahí se te metieron. Entonces la vieja culiao entró y me vio así toda la corneta y se fue. Y así como. ¿Y no te la chupó? Puta, la vieja culiao, pues, culiao. Puta no, güeya. Puta la vieja culiao. Mala persona la señora. Puno más. Sí, güeya. Y después, ¿cachai? Que le conté a la mina de abajo, como la recepcionista, me dijo así como. Nada. Eso, güeya, pasa siempre, dijo. Hemos visto hartas tulas. A mí una vez esa güeya me despertaron, güeya. O sea, como que. A él también. Te despertaron. Superador de historia. Me despertó del susto una persona que entró a limpiar también. Pero ¿a dónde fue, po? Ah, pero entró también. En Argentina. Para tirarte mal el peo más arriba. Claro. En Dubai. En Dubai. Era solamente en Nueva York, en el rascacielos. En el rascacielos. Del Trump. Era el último edificio del rascacielos. No, no sé. No, era un hotel culiao. El último edificio del rascacielos. Era una güeya de... Está buena esa. El último edificio del rascacielos. Que le te hagan estado a otro nivel. El último departamento. Seba, el culiao va a un rascacielos y ese rascacielos tiene un edificio. Tiene un edificio real. Tiene varios, po. Está buena. Y ahí se queda en este vídeo. Este vive en el 2050. Este no es este cabrón. Está bueno. Yo pensé que iban a quedar más palpico con mi historia de que se me vio toda la tour. Para mí fue como igual. No, por raro igual que te vean en pelota. Ven, que fue. Más a la bola, po. No, porque pensé que estabas ahí hueviando que te habías visto la tour. Y que alguien se meta así nomás. Sí, pues si estaba en pelota, po. Se supone que siempre tienen que golpear, po, weón. No, pues tú crees que eso es gracioso. Tienen que golpear y preguntar igual, po, weón. Sí, po, weón. Hola, ¿está ahí alguien? Claro, y más encima. Sí, puta, vos tenís más la hueá, weón. Con la hueá de quedarte afuera, culiao. Siempre que voy a quedarme al lado me pasa alguna hueá, conchetumar. Es verdad, weón. Creo que no estoy hecho para esa hueá. En alguna otra vida fui un dueño culiao. ¿Cómo se llama? Un maltratador. Un maltratador, claro, weón. Un negrero culiao. Lo estáis pagando ahora. Ponía weas de cámaras así en los... ¿Hais visto? Como en los tiktok que hay unos culiados que van así como en un Airbnb y hay unas cámaras ocultas. Uh, esa weá he cachado. O sea, he cachado como que investigan como si hay cámaras. He visto esa weá. Claro. ¿Te pasa ese rollo, no? Nunca. ¿Sabes que nunca me he pasado ese rollo? ¿De verdad? Ya. No, lo que más hago, porque si voy a un hotel, como que reviso que la wea esté limpia y esa wea. Y típico, no está limpio. Cebo. No, no, genial. Cebo. No, ni que gana. La otra vez vi como un tiktok de una vieja, de una negra, así como que iba a hoteles y llevaba como un neceser de un millón de weas de productos de limpieza. Ella se iba a quedar al hotel. ¿Para hacer aseo? Y no, 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 no. Ella se iba a quedar al hotel y empezaba. Esto no está limpio. Y empieza la loca a sacar un millón de weas y toallitas de cloro, esa wea de spray, cloro y gel. Y empieza a limpiar todo el baño antes de usarlo. Está entero el mundo. La wea maniética. Y yo que dije, oh, una wea maniética, así, pero por el pico. Sí, po. Es que hay gente así, po. Pero para eso te sentáis como en confortcito, po. Claro, pues la mina llevaba como un... Esas lucecitas ultravioleta. Ultravioleta. Y echaba esas weas para las manchas. Y las pasaba y la ponía como en el water y se le veían como mancha y pelo y weas. Y la mina se ponía a limpiar las weas. Las weas lucas. Ah, ya. Pero esas weas mucho weas, po. La weas, claro. Así por el pico. De repente es mejor no saber, ¿o no? Sí, yo pienso lo mismo. Prefiero no saber. No sé. Pero sí me ha pasado con tetú en hoteles como eso. Porque las sábanas así como sucias o como rionda. Pero ¿y si estuviera a tu alcance saber y no fuera tan complicado? O sea, me refiero. Por ejemplo, tú decís, esta mina lleva así como un millón de weas, po. Y gracias a eso como que... Pero imagínate, pudierais... Este ejemplo, mira, ya. Vos tenís un amigo, ¿ya? Y vos le decís... No sé. Te pasa plata, vuelto. Y vos le decís, ya toma. Y le pasáis 20 lucas, se supone. Pero en realidad le pasáis 30 y decís, a ver, le voy a pasar 30 a ver si este... Ah, ya, ya. Oye, toma, equivocaste. Si lo pilláis. Onda, claro. ¿Preferí hacer eso o preferí no tentarlo y nunca pasarle plata de mal? En este ejemplo. Nunca tentarlo porque los amigos culiaos que tengo son todos unos vagabundos culiaos. Son paloyos. ¿En serio? Me robarían la plata al tiro, no me la robarían. Es que ahí te vayas a dar cuenta. O sea, si vos te equivocaras y dándoles plata, no te dirían, toma, aguanta, equivocaste. O sea, me pasó una vez, me pasó una vez que le transferí a como un amigo que no es tan amigo. Y me habló. Y me dijo... Ah, no, yo le dije, oh, weón, me equivoqué, por favor, devuélveme la plata. Y eran como 30 lucas. Y me dijo, sí, por lo chico, no te preocupes y me la devolvió el toque. Pero no fue porque... Lo quería pillar. Fue por a huevos, no, me equivoqué. Claro, pero no fue como... Ah, a ver, le voy a transferir esta plata a ver si me la devuelve. No, porque me equivoqué nomás. Pero claro, el huevo podría haberse hecho en Larry y... Sepa, mulla. Adiós con tu cuerpo. Claro, pero por eso, preferís no tentarlo con la suerte. No, ni cagando. No, porque conozco a mis amigos, así que... O sea, creo que... ¿Y vos, Esteban? Puta, es que también es una buena instancia así como para de repente probar si alguien es tu amigo o no. Pues ahí podéis filtrar, po. Si le pasáis 30 lucas, le decís que es 20 y no te dice el hueón. Y te caga. Claro. ¿Cachai? No, no, sí, yo entiendo lo que veis. Chau, no más, po. Yo entiendo lo que veis, pero serís tan así como rebuscado, como... No, no lo haría como a propósito. Yo no lo haría, cachai, como que me daría lo mismo. Porque dudo que se... No andáis buscando la maldad. No, andáis buscando la maldad, cachai. No hay ni cagando. Pero podría ser... Atento ahí, amigo, el loncho. Le estáis dando la maldad al culiado. Que el loncho les pase un poco más de un día para ver si son amigos de verdad. La ocasión a ser ladrón. Claro, la ocasión a ser ladrón. ¿Cómo se dice? No, no lo haría ni cagando. Vos sí. Es complicado, bueno. Por eso de repente es mejor no saber, po. Sí, po. Es mejor no saber. Aló, Aluja. Oye. Aló, ¿por qué estáis diciendo aló? Mentira que este culiado se desconectó con Che tu madre porque te pego. ¿Ah? ¿Estáis bien? Mentira, mentira, con Che tu madre. Puta, mentira. Cabro culiado. Es que yo le pego. Te juro que le pego. Mentira, culiado. ¿Y qué hacemos, weón? Y no hacemos nunca más el podcast con Che tu madre. Ya estamos de vuelta, Esteban. Culeado. Culeado de mierda, con Che tu madre tonto. Ahora sí que no hice nada, culiado. Tengo me encima las manos acá. Pero y pasó solo. Sí, me sonó la campanita. Pasó el fantasma de disco. El fantasma de disco. Estebita, fui para su domicilio. ¿Verdad que ustedes están haciendo live ahora? Está yendo muy bien. Gracias por el recibimiento de la gente. Está bien entretenido. Está bien entretenido. Qué bueno. Al fin están trabajando. No, lo que pasa es que... La gente pide el loncho. Yo voy y, weón, esta weá sube como espuma. ¡Ah! ¡Es culiado! Bueno, bueno. No, espérate. Y debo decir, apoyo a mi primo. Weón, tiene un teclado palpico, weón. Malísimo. Hasta yo me costó escribir, weón. Es que es incómodo, weón. Weón, ¿cierto? Es incómodo. Es súper incómodo, sí. ¿Cierto? Lo voy a cambiar, weón. Lo voy a cambiar, weón. Sí, ¿por qué no lo cambiáis, weón? Invierte en la weá, weón, Juliado. Tengo cualquier inversión. Haga un par en medio laboratorio. Oye, sí, ¿no? De streamer. Está bonito el lugar donde tiene su setup. Sí, pero yo creo que es mejor... Porque ya no me voy a acostumbrar a esta weá. Porque en la pega ocupo el teclado culiado de tecla baja, weón. De laptop. Pero aquí nunca escribo, weón. ¿Cachai? Entonces tengo... Es muy difícil que me llegue a acostumbrar. ¿Cachai? Claro, weón. Entonces tenéis que cambiarlo nomás, weón. Hay unos como con teclita baja y son bacanes, weón. No sé si tú tenéis así o tenéis mecánico. El mío es mecánico, pero yo encuentro que... Pero tú siempre estás ahí, weón. Porque quizás el de vos ni siquiera es mecánico. Pero es el mecánico. Y yo sí, weón. Estoy todo el día en el estómago. No, pero el tuyo es bacán, César. El de Esteban está como hueviado. Ya. Está tapado en tierra. Está que arde. Está tapado en tierra. Eso sí. Es un mecánico de lo Prado. ¿Ah? ¿Es un mecánico qué? Es un teclado mecánico de lo Prado. Si te cagas el tío. Claro, tapalo yo. Sí, maldito. Tapado en grasa. Oye, déjense mandarse un cagás con el Discord, weón. Yo creo que... ¿Sabéis lo que pasó? Ustedes dos se salieron, po. ¿Y por qué? Sale, pues ya. Pero es que... Ya, claro. Nosotros dos la cagamos. Ustedes dos se salieron. Oye, espérate. Va ganando el Esteban con los cagazos del podcast. Oye, ¿sabéis qué? Sí, porque te grabáis del baño. Weón, fuera de broma, el loncho se está escuchando tan bacán, tan bacán que ni siquiera como que nos entrecortamos, weón. Yo lo escucho en la raja. Sí, hoy es verdad. Sí, la verdad es que en un principio nos cortábamos. ¿Qué haces por el umbral? Oye, Julio, ¿verdad? Porque el loncho te quedó, según yo, esta weá es un hito. Un hito tecnológico. Un hito tecnológico. O sea, aprendiste a hablar, Julio. Sí, estaba acá. En otras palabras. Después de toda la mierda que me tiran porque gris y la weá, tuve que aprender. No, pero igual yo creo que era el momento ya que te dejara ir de mandarte cagazos, weón. Era... Era... Ahora le tocó al Esteban. Después me voy a mandar yo unas cagazas. Oye, espérate. Después me voy a mandar yo unas cagazas más. Estábamos hablando de que el Cesarito vino a Chile, po. Porque él es un cabrón muy ocupado. Vino a Chile, nos visitó. Oye, a mí... Nos visitó. Claro. A mí igual me estaban diciendo así como, oye, anda la firma del cómic. Me dio con... Me daría como un poquito vergüenza. Sí. Ah, cuando estábamos con el loncho, po. ¿En serio te daría vergüenza? Cuando estábamos con el loncho, po. Dijeron así como... Estábamos en live y nos empezaron a decir. Sí, pues dijeron, vayan, chiquillos, la weá de la firma y toda la weá. Y con el loncho dijimos, ¿por qué no fueron? ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no fueron? Pues si es tu evento, po. Nosotros... ¡Holi! Imagínate después... Ya, pero si no me molesta que vayan, pues culiados aquí, pues van a llegar afuera. No, que no entran esos hueones. No lo podían entrar. No podían entrar a mi casa. Tú no podías entrar a mi casa. ¿Cuándo ha pasado eso antes? ¿Me entiendes? Oye, no, porque nosotros igual pensábamos en los con el loncho. ¿Te imagináis? Vamos y nadie te compra el cómic. Claro. Y ahí todos los culiados me wean de por vida. Oh, buena. Foto con el loncho, foto con el... Chao cómic. Claro, ya nos vamos, chao. Eso era todo lo que queríamos. Sí. Eso era todo lo que buscábamos, así que chao. Oye, pero ¿te fue bien en la venta del sopa y pilli? Sí, pues bien, pues llenamos los dos lados. El portal Lion está reventado de gente. ¿En serio? Y el de Bazinga que también está reventado. Vaya a subir algo, ¿no? Vaya a subir un videito o algo así. Sí, pues hice como grabé unos reels de la wea del Duoki de ese día y de Bazinga. Así que estoy esperando. Pero todavía no lo subí. El Nacho ahí lo... No, es que lo tiene que editar este momento. Ah, buena. Entonces ahí cuando esté listo vamos a subir eso. Y después en noviembre viene esta wea de FIX que es un evento del con... Y ahí también voy a dar una charlita que es en noviembre. ¿Y por qué no nos invitas? Ahí va a estar tú. Pa' ir a verte. Vayan po'. Bueno, pero es que usted... A ver, ¿qué cómic hay leído? Nunca conseguí una de cuál. El de X-Men. Nómbrame todos los cómics. X-Men y Samurai X. He leído. Ah, ¿vos leíste mangas de Samurai X? Ah, buena. ¿Cómo es? Nunca lo leí. ¿Cuánto era más chico? Ya. Ah, mira. No tenía idea. Sí, pues. Es FIX Santiago. Esta wea va a ser en noviembre. Ahí yo les aviso cuándo, pues. Y la Comic-Con aún no sé si voy. Debería, pues. Si es de cómics. Comic-Con. Debería estar ahí. Escuché que van a haber varios expositores chilenos importantes. En la Comic-Con. Estuve cachando. Sí, de cómic. No, pues de hecho la Comic-Con creo que aún no dice nada. Está puro inventando el mandato. Yo había escuchado unos nombres, pero no puedo decir. A ver, aquí está. Es primicia. Es primicia. De México. De México, Julio. Mira. Comic-Con Chile 2024 no carga ni la página. Te lo juro, vos, no carga la página. Julio, qué manera de me cargarlo. No sé. Y la gente le crema eso. ¿Cachai? Mira, aquí cargó la página. Está el precio de la entrada. ¿Cuánto vale? Los descuentos. Las copas. Pero no sale como... ¿Quiénes vienen, pues, weón? Yo sé con primer confirmado. A ver, Comic-Con Chile 2024 confirmado. Confirmado. César Huyspe. Veamos quién viene. Vamos inventando. Está listo. César Huyspe. No está confirmado. Segundo. A mí no me han dicho nada. Segundo confirmado en Loncho, porque le dio Samurai X y no sé cuál era. Y X-Men. El weón va a dar un simposio de X-Men y de Samurai X. Otro X-Men y de Samurai X. Es muy lenta. La verdad, estaba escuchando que yo no leo a esta weón, soy terrible, no cacho nada de anime, po. Y estaba escuchando... Ni de lo de ese ni de Discord. Ni de lo de ese ni de Discord, ni de nada. Y estaba escuchando... Ni de cómo grabar un podcast. Estaba escuchando esa canción culiada del opening, parece que es de Samurai X. Igual es bacán. ¿Ya? Sí. Es bueno. Sí, esa es bacana. No estoy escuchando, cabrita. Samurai X... Oye, ya, po. Esa misma. Puta, no hay ni un confirmado todavía, pero weón, y esto es el 31 de octubre, como no, no tenés nadie confirmado. Como todo en Chile, po. A última hora, po, papi. A última hora, es verdad. Oye, nunca. Nunca ido a la Comic-Con, weón. ¿No? La vez que nos invitaron, no fui, po. Ya, yo fui, po. Ah, es verdad que vos no fuiste, po. Es que me había ido a la playa, por el Tritan, fue, po. Yo lo pasé terrible bien, weón. ¿Estuvo entrete? Sí, po, si es bacán, la weón. No, si yo no digo que sea charcha, yo quiero ir, po, pero no puede ir. No, es si yo decía que la charcha era de puros weones. Yo sí decía eso, pero cuando fui, lo pasé bien, weón. Era ahí uno de los weones más, po. Sí. Era ahí uno de los weones, igual soy millón. Estaba terrible metido en la wea, así, po, cachai, pero. Sí, po, me imagino. De hecho, había como, no sé si les conté, pero había en una mina así como, no sé si se llama caracterizado, porque también no se puede decir disfrazado. Estaban haciendo cosplay, po, weón. Estaban haciendo un cosplay, pero no, caché que cosplay culiado era. Y la regla. Igual eran como entre unos 20, 25 años y dijeron, no, tú, el de ex-cu, no, no, dijeron ex-cules, dijeron QLS. ¿Ex-Cules? Y dijeron, ¿cuál es? Y tú, el de los weones, dijeron, a lo mejor me confunden con vos, weón, pero no creo. No creo. Te imagino. No, no creo, weón. Si te hubieran dicho Cesarito, po, weón. Sí, weón. No, dijeron así como, ¿cuál es? La wea es que me cacharon y me puse a conversar, po, weón, así que, bacán, buena onda. Se pasó bien. Bacán, weón. Sí, po. No, se pasa bien en esa wea, weón. Demás. Eh, pulen. Aparte que deben ir puro weón así, eh, ¿cómo se llama? Con cosplay culiados bacanes, po, weón. Hay unos bacanes. Sí, po, es que, weón, la gente ahí se planifica, pero esa wea, po, están todo el año preparando una wea, a veces más de un año, po. Sí, po, haciéndose unas weas bacanes, po. La otra vez estaba viendo cómo costumizaban unas pelucas, loco, era bacán esa wea. De anime, sí, po. Sí, po, porque esa wea no pudiera comprarla. Si ahora tiene una peluca de 6, lo de un DM3. No, po, no. Ah, no es así, así como así. No, po. No, po. Si todo en la competencia de cosplay es por eso, porque estos locos hacen sus weas, po. Lo que sí me acuerdo es que cuando fui no había mucha gente. Ya. Ya. Es que porque fuiste poco. Yo creo que ese día así como voy. Yo hice una historia, po. Dijeron, ah, vale, Esteban. Y ya no nos vamos. Hice una historia antes de ir y se fue la mitad. Se fue la mitad. Y ahí se fueron, claro. Imagina, eh. Ya va a llegar este culiado, vámonos. No, no habían weas pacanes, weón. Igual hay como su stand culiado de caleta de videojuego y toda la wea, así que pulento. Pulento para todo. Sí, pues vos ya ni jugáis, pues bueno, con el loncho culiado jugáis. Juego de repente solo, pero intento, o intentado, mañana voy a estar weando en Twitch, yo creo. Así que voy a jugar algo. No juego ni para mí, weón. Voy a jugar algo. Encima no estaba andada de viaje, de repente últimamente tengo galeta de pega, así que me da más paja que la chucha. Estar weón. Es que además el fin de año, tú pegas de esas pegas que cuando se acerca el fin de año ya tenís más que viajar. Sí, viajo más a fin de año, eso sí. Oye, ¿para dónde fuiste ahora, Estevita? ¿A dónde andás igual? Esta vez no me tocó un destino tan exótico, pero igual estuve poquito así, estuve dos días nomás en Paraguay. Fue a Paraguay. Oh, Paraguay. Fue a Paraguay. Es verdad que Paraguay existe, pues ¿qué hay bacana en Paraguay? No, Paraguay es muy raro porque es como una mezcla, ahora estaba pensando en ello, Paraguay es como una mezcla de Argentina y Brasil. ¿Y por qué se preguntan ustedes? ¿Y ahora por qué está entre medio? No, por qué, no, sí. Y los hueones culé han parado. Es como Argentina porque los locos dicen che, dicen che, dicen vos y también así como usan esos acentos culeados raros así como entendís, así como entendís. Ah, en serio, no sé que eso era en Uruguay nomás. Escuchá, vos te vas, no, esos tres países culeados como que hablan parecido. Pero estos hueones... Parece que también dicen ta. Y además marcan la R, así como intermedia, así como... Bien pronunciado. Dicen, oye, nos vamos a ver el martes. ¿El martes? O el miércoles. ¿El martes? O el miércoles. Es como gringo. Y es como entonadito, pues. Así como, oye, nos vamos a ver el miércoles. Como tiene como un tono culiado así, extraño, curioso. Ya, como una cantadita, un entonadito. Ya, pues. Y esa es la parte así como en lo che y todo esa guada. O dicen vos. ¿Vos tenés? ¿Vos tenés que dice el martes? Así como... Ya, pues. Esa es la parte como media che, media argentina. Y los culeados así como en el clima, en lo que comen. Igual es como parecido a Brasil. ¿Echai? Hace más calor que la rechucha. Y comen así como... Comen güeas como brasileras. Pues así como carnes culiales, pade, güeas así. Pan de queso. Araña. Hay una güe que igual así como al pan de queso. Pan de queso. Y güeas así. Pan de queso. Y eso. ¿Pero qué hay así como turisteable? No, es que turisteable el loco me dijo así como... Le pregunté la misma güe loco que estaba allá, po. Al Sergio. Le dije, oye. Claro. ¿Y qué vale la pena hacer acá? ¿Qué güeas puedo hacer? Porque yo voy así como a trabajar y me devolví. ¿Cachai? Y de hecho un loco en el avión así como que me dijo, bueno Esteban y toda la güeas. Oye, bacán tu contenido. Por el contenido de los tres, po. Y el culiao después me lo estuve viendo en todo Paraguay, el culiao. Lo veía cada rato. ¿En serio? ¿Te lo pillaste cada rato? Sí, estaba así como afuera. ¿A dónde estaba? Primero en el avión. Después el culiao andaba guiando así como por... Parece... Ah, en un restaurante. Fue comer como carne en un restaurante. Y ahí estaba el culiao. Y estaba el culiao. Y después cuando... Hola Esteban. Así como que me fui... Después me fui para el hotel. Y de nuevo esta vez se estaba quedando al lado. Y después se vino en el mismo vuelo. Y te lo comiste. A lo mejor era un acosador. Sí, puede haber sido. A lo mejor fue para eso nomás, por seguirme. Ah. Te imagino. Chemo. Una de esas te estaba cría con vol, culiao. Yo me acuerdo cuando fui a Paraguay, esa güea era como puro falsificado. Vendían caletas de güea falsificada. De todo. Aquí, por ejemplo, estoy viendo acá en TripAdvisor, así como el top número uno que hacer en la güea. Es una güea que se llama Shopping China Importados. Dice, eh, tiene local este shopping y es inmenso. Y la güea es como un mall chino gigantesco. Ya, pero al lado de ese mall es como ir a May. Está lleno de gente que vende güeas como en la calle. ¿Cachai? Y vende de todo, así como artesanía y güeas como duplicas, po. Rolex. Qué brígido, güey. Así que yo nunca había pensado como en Paraguay, po. Lo que hace la gente donde van es a güea. Foz de Iguazú, po. Pero Foz de Iguazú es como hay una triple frontera, po. Yo no sabía esa güea. Tripartita, tripartita, por mí. Argentina, Brasil y Paraguay. Pero la güea parece que... Esa güea tampoco tiene mar, po, ¿cierto? No, no tienen salida al mar. No tienen salida a mar. Y no reclaman, po, viste. No reclaman como los bolivianos culiados. No reclaman como los otros negros culiados. Oye, y finalmente, ¿sabes que lo que como que me traigo en el fondo para contarle a la gente que está tan impaciente de conocer esto? No, que igual la gente es como súper piola, güey. Como que me caen bien así como de entrada. Y como los culiados... Ya, son simpáticos. Onda, simpáticos, suavecitos. Pura gente agradable. ¿Y qué opinan de Chile? ¿Ya? ¿Qué opinan de Chile? Sí, me dijeron así como, no, que Chile igual son más fríos, ¿cachai? Porque igual el loco me decía, igual se entiende que es como unos países, uno de los países culiados como con mejor estatus económico dentro de la región. Y por ende, como que de repente, no sé si por eso que hay más plata. Es que sin la onda, conchetumare, no tenemos dinero. No tenemos dinero. Estamos cagados de hambre. Si yo le dije, no tenés ni uno, anda a jugar a ver, pues, compadre. Y el loco me dijo, voy a apostar el viernes. Oye, sí, bocate, aquí estoy viendo, sale como ese salto de Iguazú, otro que dice salto cristal y todo lo demás son shopping. Eso, hay caleta de shopping. Caleta, caleta de shopping. Eso sí. Ah, saltos Monday, ¿verdad? Sí. De hecho, donde me estaba quedando... Tiene como unos palacios bacanes. Sí, donde me estaba... Pero, por ejemplo, tú cuando vayas así a otro país o donde sea y vayas a turistear, tú decís, oh, vamos a ver ese palacio. Oye, sí, a mí me gusta la arquitectura. Sí, ¿te gusta cómo puedes apreciar la arquitectura? Sí, de hecho, cuando fui a Nueva York siempre me acuerdo de eso porque quería ver eso. Quería ver como la arquitectura de Nueva York, que lo encontraba muy bacán. Y me di la paja de caminar y ver, ponte tú, el tema de la iglesia, esas cosas que son antiguas, del año 1, y que están como inmersas en Nueva York, y está lleno de rascacielos, y hay como una iglesia culida así de chicas, y muy bacana. Sí, y en el rascacielos hay un edificio. Hay un edificio, bueno, ¿dónde se quedó el edificio? En el último edificio, ¿no? Sí, lo que pasa es que igual hay países que igual se destacan como por arquitectura. Por arquitectura. Paraguay, no sé si Paraguay es uno de ellos, pero sí, también es algo como que me llama la atención. Tiene harta calle empedrada, ni siquiera son adoquines, son calles culidas como empedradas, y eso también ocurre en Brasil. ¿Como de la colonia? Sí, son como calles empedradas. Sí, la hueá. Sí, la hueá. Así que... Claro, yo por ejemplo no... No te interesa eso. A mí no me urge tanto esa hueá, no tanto, o sea, no voy así a amargar, que fome, no. Pero suponte no iría como, así como ir a otro país solamente para ver algo de arquitectura. Como que es un plus para mí, pero no es ni que... O sea, no voy a ir solo para apreciar esta hueá. No solamente que vaya a eso, pero por ejemplo, es como una hueá para ser, ¿cachai? Uno de los... Por ejemplo, acá en Panamá sale el Palacio de López, que es el Palacio de Gobierno del Paraguay. Bueno, no estoy ni ahí, ni voy a ver esa hueá. Por ejemplo, yo. Es que depende, por ejemplo, si que fuera ahí, por ejemplo, en Italia, es puro... Por ejemplo, Italia es puro... Pura arquitectura. Pura arquitectura, puro edificio. Ah, oye, hueá. Sí, pues si vais a ver esa hueá o Venecia, ese tipo hueá. Es muy antiguo. Y esa hueá ni siquiera, hueón, si es que imagínate que vais a otra hueá a Italia. Voy a trabajar, voy a hacer otra hueá. Sí, pues. Es inevitable, culiao. Y una hueá... Ah, claro. Yo diría que impresionante, sí, porque son hueás construcciones, culiao... Porque, claro, podéis ni siquiera pasear y vais, ponte tú para la pega y vais a ver esa hueá por todos lados, porque la hueá es así, pues. Y, a una parte, en Roma, por ejemplo, es puro lento, así como lo bacán, que está como la ciudad antigua, con los pilares y todo esa hueá, está como a desnivel de la calle donde andan todos los autos, ¿cachai? Y a desnivel tú le decís como mirar por un lado y decís como un foro culeado romano con escalerita y pilares culeados del año el pico, ¿cachai? Claro. Y al medio pasa la calle con los autos y vos, igual es... Pilares culeados del año el pico. Es como llamativo esa hueá por nosotros, en esa época de culeados, que estos hueones ya tenían civilización, nosotros andábamos a rajapelar, cazando huarenes. Claro. Matando cuyes. Andábamos haciendo puras hueás, po. El culeado pesado, matando cuyes, po. Los culeados así, terrible añejo. Andábamos con taparrabos. Taparrabos. No sé si esos culeos pensarán lo mismo todavía hoy en día. Bueno, es que los gringos culeados valen pico también, po. Esos conchetomanes no cachan ni una hueá, po. De hecho... No, nada. De hecho, hay un loco como que es inglés, que hace como... En Nomecle, como que dice así como... ¿Dónde vives tú? Y viene así como... Ah, no. ¿En qué país vives tú? Y dice así como... En California. Es como... No, po. Hueana. Ah, sí. Pues se cachaba esa hueá donde le preguntan a gente como... Claro, ¿en qué país está...? No sé, po. Y le dicen... O nómbrame cinco continentes, po. Y siempre son como gringos. Y son puros gringos, hueá. Son puros gringos. Tienden a ser como bien ignorantes. Las hueá eran así como... Texas. Así, nómbrame continentes. Texas. Texas, po. Hueana. Está clarita. Sí, culiado. Pero ¿y qué será? Porque, por ejemplo, a mí me pasó el otro día que vi... De repente, hueón, yo cuando voy manejando, de repente veo estas hueás que dicen así como, no sé, cotiza aquí, tú, hueá. Desde, no sé, cinco mil UF, por ejemplo. Y yo digo así, esa hueá, ¿cuánto, eh? Y veo la UF y la hago en el cálculo, ¿cachai? Como trato de hacerlo medio mental y cuando no puedo, que casi siempre lo hago en la calculadora. Y la otra vez, vi un número culiado muy grande y como que quedé así como... A lo yo. ¿Cómo se lee esta hueá? What the fuck. Ah, ya, ya, ya. Cuando hueás como que no las tenís cotidianamente, como que no las leís cotidianamente. Claro, ¿cachai? Y de repente fue así, ¿cómo leo este número culiado? Y de repente pensé, qué hueá, no sé leer números. Decenas, centenas. No, de maspo, pero que estas hueá eran cientos de millones, ¿cachai? El monto era así como ciento noventa y un millones, trescientos, veintisiete mil, cuatrocientos, una hueá. ¿Cómo termino? Pero cuando lo vi así, quedé para el tipo. Sí, ¿cómo lo leí? La cabeza me dijo así como, ¿qué? ¿Cómo que me da? Claro, no estoy acostumbrado a ver esos números. Además. Solo a fin de mes, cuando... El culiado bacán. Pero por ejemplo... No, chau, ojalá culiado. Pero por ejemplo, hueón, esa misma hueá, o estos mismos locos que no saben así de una hueá básica como donde viven eso, ¿por qué será? Como que no prestaron mucha atención en el colegio. O las hueás del colegio simplemente... Pero no, pues hueón, pero esa hueá es como cotidiana, pues hueón, o sea, esa hueá... No, obvio. Ni siquiera porque me gustaba tanto la historia, se me quedó, sé, lo que son los continentes, los países y todas las hueás, pues hueón, pero no hay a decir... Porque son unas hueás estúpidas, hueón, los que responden así, unas hueás muy imbéciles. Es como, bueno, ya, tú estás en Estados Unidos, pero hueón, así, nombra un continente. Y la hueón así, eh, China. No, pues hueón, así. Y el loco la mira así como, qué hueón, esta culiada. ¿Cachai? Y no es una, son como todos los hueones que les preguntan, y son puros gringos, de verdad, sin huearte. Y lo he visto en otras personas, ponte tú, de otros países como de Sudamérica o de Europa, y ponte tú, la gente de Europa sabe caleta, hueón, así como de países y hueá. He cachado, harto. Ya, son más cultos que nosotros los americanos. Los españoles son bien ahueonados, no cachan nada. Ya. Son súper hueones. Pero, ponte tú, de Sudamérica, la gente como que, como que, cacha harto. ¿Será por una hueá de que queremos pertenecer a ellos? Como a la grande, a los grandes. Puede ser. Siempre me he preguntado eso. No sé, puede ser, po. ¿Cachai? Porque el otro les da lo mismo, po. Es como, me importa un pico los hueones que están más abajo que yo, po. Puede ser por eso también, po. ¿Cachai? O sea, ¿nosotros los americanos somos más hueonados? Claro. Como, no, po. Me refiero a que nosotros sabemos más, po, hueón. De hecho, la... ¿Nosotros quiénes? Nosotros los sudamericanos, po. Los sudamericanos. Son más cultos, más que los norteamericanos. Sí, sabemos mucho más de hueás como de países o de continentes, hueás. Así como que... Por lo que he visto. Ya, pero igual eso lo estáis basando como en un video culiado de... Ahora, que lo he visto caleta. Lo he visto mucho. Ahora, sí, lo que pasa es que... Ha visto hartos de esos videos. Esa hueá te decía que lo podía editar también, pues, hueón. Y mostrar solo los culiados que no la chuntan a una, po. Que no le... Claro, mostrar a puro saco hueá. Y, por ejemplo, puede que haya... Puede que haya habido entre esa misma entrevista, o como le queráis llamar, hueones que sí respondían bien, po, ¿cachai? Y, finalmente, los detalles mostrarían a los más pavos. Pero tú te acordás cuando eras chico, como que te enseñaban caletas de todas esas hueás, pues, de los continentes o de los países donde estaban situadas las hueás. Por lo menos tenía una referencia, ¿cachai? Como que desde pendejos nos inculcaron esas hueás, por lo menos en la escuela. O sea, buena no sea mala, ¿cachai? No sé qué hueás le pasan a estos culiados en el colegio, pues, no tengo puta idea, hueá. No sé cómo será. A ver, aquí estaba buscando alguna hueá así. Dice que los europeos perciben que los americanos son trillelarri, ¿cachai? Pero, por ejemplo, el coeficiente intelectual promedio de los americanos es 97, al igual que en Francia. Y nuestro coeficiente intelectual. No es solamente el europeo. Es que quizás será porque es donde ven así también como hueás de internet a estos estúpidos culiados. Claro, puede ser. ¿Cuál será el país más hueonado del mundo? A ver, busquemos. Chile. ¿Qué tiene que haber? O sea, no sé si es a hueonada la hueá, hueá. Oye, yo te conté esa hueá que acá en Chile, hueá, en el 2% de las personas entienden lo que leen, hueá. El 2% Chao. El 2%, pues culiados, es para el pico de poco. Siempre me han preguntado cómo miden esa hueá, hueá. Eh, puta, tienen que hacer press de, ¿cómo se llama? De comprensión lectora. Claro. Claro. Deben citar como una cantidad de personas, yo creo, ¿no? Sí, pues me imagino. Espérame, dice... Ok, dice que China es el país con más gente estúpida, pero es porque es el país culiado que tiene más gente. ¿En serio, China? Sí. Sí, eso dice. Porque si me di como la masa total de personas... Claro. Claro, pero por eso, ¿cachai? No es como que los hueones le hagan press como hasta los hueones son solo. Son solo hueones. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, si veis analfabetismo, a ver. ¿Quién es el país más analfabeto? Analfabetismo. Perú. No. Claro. País más analfabeto. Esos más hueones. A ver, aquí tenemos una hueá. Esto es del 2019, eso sí. Puta, no vale, pues. Porque ahora están más hueones, pues. Sí, porque después del... Del mundo... Sí, porque totalmente hueón. Todos quedamos hueones. A ver, dice... Oriente Medio tiene la tasa regional más baja de alfabetización entre los adultos, que es un 58%. Seguido por África Subsahariana, que es 59%, y los países menos alfabetizados del mundo son Niger, que ¿sabéis cómo se pronuncia? Chad y Sudán del Sur, con un 19% y un 27% de la población alfabetizada. Terrible poco, Juan. Una cagallita. Claro. Aquí dice, según los datos de The World Factbook, los países con mayor nivel de alfabetización son el Vaticano y Corea del Norte, seguidos por Luxemburgo, Liechtenstein, Noruega, Groenlandia y España, que es el país hispano más alfabetizado del mundo. Ah, mira. Mira. Aquí yo estoy... Pero sí, Juan, o sea, si los culiaros no pueden ni leer, entonces sí son largos. Yo estaba leyendo una hueá del IQ del nivel regional, dice, que supuestamente... El IQ, el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual de Uruguay lidera, dice, con 96. Ya, ya. 26 puntos de... Ya, y después... Argentina con 93. Chile con 90. Después viene Costa... Ah, ¿en serio? No está mal, Juan. Costa Rica 89, Ecuador 88, al igual que México, y después Bolivia junto a Brasil con el menor puntaje. O sea, como que andan todos y bordeando el 90. ¿Qué? Después de esa hueá soy retrasado mental, Juan. ¿Y Brasil? Es más abajo que eso. El ir retrasado mental. No, no sé, porque dice Guinea Ecuatorial a última posición con 59. ¿Cierto? Claro. A ver, mira, aquí salen más hueás, po. Dice, de los coeficientes intelectuales, así como países más inteligentes. Así como del mundo, po. No solamente de... Supongo que este coeficiente intelectual promedio en Singapur es 107. China, 105. Hong Kong, 105. Corea del Sur, 104. Taiwán y Japón, también 104. Finlandia y Canadá, 100. Países Bajos, 100. Suiza, 100. Mongolia, 100. Macao, Estonia, Bélgica, Australia, Reino Unido. ¿Dónde hay una hueá latina? No hay ni una hueá latina. Pico. No hay nada. Aquí el más bajo que sale es Hungría con 98. Ah, ya, porque nosotros estábamos en los 90, po. 90 mil. Claro. Ah, entonces estábamos mal. Estamos bien agüevanados. Bien Larry. Bien Larry. Estamos bien saco hueás. Con razón nos colonizaron, po. Está bien en España. De cagar, po. Con razón. A lo mejor España también, a lo mejor España está bien porque también está lleno Sudácar. Puede ser o no? Claro. Puede ser. Esos son los hueones más vivos. Se fueron para allá, claro. Estaba cachando así como un mapa de calor, creo que le llaman a esta hueá. Así como que, por ejemplo, si tenéis los colores más verdecitos, son países con mejor coeficiente de intelectual, po. Y los países con colores así como más café y rojo, valen pico, po. Y Sudamérica está como más verdecito, medio amarillo. Todo rojo. Y África está así como todo café. Café y rojo así como igual el calete de pobreza, por ende también como. Sí, po. Eh, sí, po, po. La gente no debe tener como, deben ser analfabetos y hueá así, pal hoyo. Claro. Pal hoyo, hermano. Pal pico, weón. Oh, hermano. Somos analfabetos. Somos analfabetos. Somos analfabetos, mi pana. Culia pesada, weón. Tú, cachai, por ejemplo, de países de Centroamérica, yo cacho re poco de países. O sea, sé cuáles son, pero como encuentro su cultura. Es que por eso, pues volviéndose a hueás del colegio, vos te acordáis, por ejemplo, el mínimo como un múltiplo. ¿Te acordáis de qué es eso, weón? ¿O para qué sirve? ¿Cachai? Yo no tengo idea, vos culiados. No tengo idea tampoco. Yo siento que me voy a morir sin haber aprendido matemática, weón. Así como te responde. Pero, y por ejemplo, eventos históricos, ¿te acordáis? Así como, ¿por qué empezó la Primera Guerra Mundial? No. No, no me acuerdo. ¿Por qué empezó la Primera Guerra Mundial? No, la verdad es tampoco. La segunda fue porque bombardearon los culiados. Buah. Ajá. A Hiroshima. A Hiroshima. Bombardearon los culiados. Estaba parado, weón, a la calle. ¿Por qué empezó la Segunda Guerra Mundial? Porque bombardearon los culiados. ¿Por qué no sabéis, por culiados, no digáis a esa weón? No, no sé si es por ir a Hiroshima. O sea, no, aquí, weón, sin juzgar ni nada. Porque yo te digo como, no, no. Yo, por ejemplo, también hay altas weas que no me acuerdo. No, no me acuerdo. La Primera no era por la wea del, del, del Franz Ferdinand. Sí, pues el Francisco Fernández. A ver, busquémoslo. Yo recuerdo, yo recuerdo la triple alianza y la triple entente. Pero esa wea creo que es la segunda. La segunda son grupos culiados como armados. Pues son alianza. Claro. Francisco. A ver, dice. A ver, sí, pues eso era la Primera Guerra Mundial. Eso dije yo por la Primera. La triple alianza y la triple entente. Ah, ya, era la Primera. ¿Viste? Ya. Entonces busqué, ya, cosas que olvidamos del colegio. Ya, busqué por qué ocurrió la Primera Guerra Mundial. Ya, para que no se sientan tan mal culiados. Nueva sección. Sí. Ya, entonces, ¿por qué ocurrió la Primera Guerra Mundial? Brígido culiados. Estas son weas como que uno debería saber. ¿Y por qué? Entonces dice, la causa que detonó el inicio de la Primera Guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernández. Me acuerdo. Heredero de la corona austro-húngara y de su esposa, la archiduqueza Sofía, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Ya. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, eso recuerdo. Y recuerdo que duró del 1914 al 1918. ¿Cachai? Y me acordaba eso, la triple alianza, el triple intento, no tengo puta idea de quiénes lo conformaban. Búscalo, po. Porque, por ejemplo, cuando te hacían las pruebas, al menos a mí, yo tenía que estudiar como cuestionario. Sí, po. Sí, po. Entonces, de repente, recuerdo como la weá, pero no me acuerdo exactamente qué significa, po, weá. ¿Cachai? Mentira que se desconectaron. No, si estamos acá, si estamos acá. Lo que pasa es que estaba leyendo, perdona, perdona, perdona. Me asusté con ellos, claro, se quedan callados y yo digo, puta, la weá otra vez, weón. No, perdón, perdón, es que estaba leyendo, estaba leyendo, entonces estaba como concentrado. Ah, ya, te estabas culturizando. Soy hombre, entonces no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. En el intertanto, yo estaba buscando qué weá gol pasó, cómo se inició la segunda guerra mundial. Ya, a ver, cuéntanos. ¿Qué dice la weá origen? No se le era. Dice, por medio de un pacto de no agresión, Alemania aseguró la neutralidad de la Unión Soviética, que estaba gobernada por el dictador Josef Stalin. Alemania invadió entonces Polonia el 1 de septiembre de 1939, cachai, en este mes, con lo que dio inicio a la segunda guerra mundial en Europa. Y las potencias eran Alemania, Italia y Japón. ¿Viste? Te dije, po. Claro. Sí, acuérdate que tiraron la bomba de Oshima y quedó la pura zorra. No sé si comenzó por eso, pero acuérdate que quedó la pura cagada con esa mierda. No, no, porque ahí todos los weón empezaron a mirar para dónde podían como anexarse de territorio, o a quién podían cagar. Claro, claro. Eso pasa en la guerra mundial. Como a invadir, a empezar a invadir. Si se agarran acá, entonces los culiados de Argentina van a decir, ya qué culiado puedo cagar mientras está el país, el planeta culiado está como débil, se podría decir, cachai. Pero el quité. Claro. Mira, aquí encontré una guá que dice la segunda guerra mundial, versión abreviada. Ya, dale. Y dice que fue porque Alemania invodió Polonia, eso es todo. Así dio inicio a la segunda guerra mundial. Que vos metiste a esa guá, el Enola Gay, Kiroshimi, el Aguayo, ese que eso fue como al final. Sí, porque ahí quedó la cagá, porque invadieron. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Y las fuerzas alemanas invadieron a Europa occidental en la primavera de 1909. Los weones pulean. Van a hablar. Bueno, eso es como la versión, obviamente, así como. Ya, y la guerra de Vietnam, ¿sabes por qué puleó? Sí, yo podría decirte que sí. Ya, a ver, dale, vos sí, ya des cuenta. Enséñanos, por favor, a nosotros, ignorantes culiados. Dale, dale, dale. En Vietnam, en primera instancia, estaban los franceses, cachai. Los franceses colonizaron como todo ese sector. Porque Vietnam, Laos, un montón de países culiados, así como de la... ¿Cómo le llaman eso? Indochina, le parece que le dicen eso. Indochina. Sí, creo que Indochina. Surasiático. Y después se fueron... Acuérdate que en Pulp Fiction le decían Indochina. Y después se fueron a meter los gringos como para intentar liberarlos, ¿cachai? Eso es lo que... Ya. Pero finalmente estos hueones nunca quisieron ser liberados por nadie. Y la liberación gringa, en el fondo, nunca fue tal. Y ahí se empezaron a agarrar con los... Ya. Con los vietnamitas. Había como guerra civil también. Palo yo la explicación culiados, pero creo... O sea que no sabí. O si no, cuando tú sabías algo, lo podías explicar tú. Se fue por la rama, el culiado metió a todos. El culiado metió a todos. Te faltaron los puros bolivianos. Ya, pero mira, por ejemplo, ahí me pasa lo mismo. Yo como que siento que sé una weá. Ya, a ver, explícamelo. Ahí no puedo. Si no podías explicar una weá, entonces no la sabís bien. No, pues espérate. Como que la entendís para tu manera, po. Sí, po. No para explicarla, po. Vos decías, ah, sí, los chinos. Sí, po. Se supone que... Ah, sí, chinos, culiado. Si podías explicar bien una weá, es porque la entendís, po. Claro. Lo que yo me acuerdo es que sí, los vietnamitas eran... Lo que decían Caleta los gringos, que los vietnamitas eran terrible perro. Así, brígidos para pelear. Ah, sí, po. Eran como carne perro, así eran como bravos. Sí, pues ya hacían... Porque hacían como armas, como trampas. Hacían hoyos, claro. Habían trampas culeadas con árboles, con púas, así como... Ah, verdad, sí, porque la verdad es que había un weón que nos contaba eso allá. Sí, había... Eran como bien acuáticos para hacer trampas. Y tenían caletas de cuevas. No solamente con armamento de fusil, po. Sino que hacían como esas trampas como de Indiana Jones. ¿Has escuchado? Como esas weón, como trampas en la tierra y que pasaba y te caía como una weá con palos, culeados. Eran terribles weones. Sí, pues yo sé que hacían mucho de eso. Porque nosotros donde trabajábamos con el Esteban había un viejo que había estado en la milicia que conoció a un weón, a un veterano de Vietnam. Ya, ya. Y que él decía a una weá así como, no, esta parte de Vietnam es súper linda porque hay chinos culeados que están así empalados contra la muralla. Oh, yeah. Chinos que explotaron en pedazos. Decía así que era como terrible lindo. ¡Qué lindo! Era un viejo loco, sí, po. Decía, it was beautiful. ¿Sabes? Como un viejo culeado loco, po. Ya, entonces, la guerra de Vietnam. Veamos. Esta es la parte buena. Ya, dale. Dice, la guerra de Vietnam, llamada también la segunda guerra de Indochina. y conocían Vietnam como la guerra de resistencia contra Estados Unidos. Fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para reunificar Vietnam. Esta guerra enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados en Vietnam del Sur, conocidos como el Viet Cong, respaldados por China y la Unión Soviética contra el gobierno de Vietnam del Sur, su principal aliado de Estados Unidos y otras naciones aliadas. Se calcula que murieron entre 966.000 y 3 millones de vietnamitas. Caleta, culeado. Estados Unidos contabilizó 58.000 bajas y más de 1.700 desaparecidos. Es su contienda más larga hasta la guerra de Afganistán y fue una de las primeras más importantes de la Guerra Fría. Ya, eso me acuerdo que pasaba en el colegio, la Guerra Fría. Pregúntame. La Guerra Fría. Pregúntame qué me di. Ya, explícame la Guerra Fría. Pregúntame qué me aprendí de eso. Ni una mierda. Explícame. Nada, tampoco nada. No sabemos ni una weá. No sabemos ni una weá. Nos ponemos a hablar. Somos palpicos de ignorantes. Nos ponemos a hablar weá y no sabemos nada. ¿Le puedo chuntar o no? O sea, yo sé que la Guerra Fría era una weá ideológica. Yo sé que era una guerra como tal. Yo me acordaba que era después de la Segunda Guerra Mundial venía esa weá de la Guerra Fría. Se supone que... Venía así como en orden. Yo me acuerdo de eso. En este periodo culiao los weán así como que se están midiendo la corneta, básicamente. Sí, yo recuerdo eso, que la Guerra Fría era como... Era mucho de paranoia. Esa weá de la crisis de los misiles. Esa weá también me acuerdo. De Cuba. Ya, a ver, vamos, también. La Guerra Fría. Vamos, aprendamos. Aprendiendo. Dice, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar y propagandístico que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial entre dos bloques principales. Ah, viste la chunté, pudo. Capitalista y oriental. Ya me lo tenés que achuntarle, pudo. Tenés que saber, pudo. ¿Cachai? Entonces, dos bloques. Estos bloques estaban liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente. El inicio de este periodo se remonta a 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pudo. Ajá, los Estados Unidos temían la expansión del comunismo y buscaban frenar la influencia soviética en Europa. Por ende, en 1949 crearon la Alianza Militar, conocida como la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Y el objetivo principal de la OTAN era contrarrestar la influencia soviética y garantizar la seguridad de los países miembros. O sea, los gringos dijeron, no, comunistas, vamos a morir. Hagámoslo pico. Porque son puros comunistas. Se comerán nuestras guaguas. Estoy de acuerdo. Sí, pero viste como te digo, sí. Me pasa ahí más guagua, como que yo lo sepo. Pero si, por ejemplo, un cabro chico me preguntara, no sabría explicárselo. Entonces, en realidad no lo sabéis. Fícame, por favor. Tenía una idea, se podría decir. Claro, claro. Tenías una idea, como que sabís que lo aprendiste en el colegio, pero en realidad no lo sabéis. Pero bien vaga. Somos unos ignorantes. Pero bien vaga. Somos ignorantes. Ya, pero igual. Bueno, el primer paso es reconocerlo. Pero gracias a este episodio estoy mirando el ranking y estamos primero ya en Sudamérica. IQ. Aprendimos. Aprendimos Caleta. Subió Caleta el conviciente intelectual. Acabas de subir. De las 70.000 personas. No, ¿cuántos están suscritos? 50.000. De las 50.000 personas suscritas y a todos sus hueones terribles de Dios. Estamos liberando la región ahora, con el 97. Ahora se pueden tirar a precedentes. Chile, culiado, de los primeros, culiado. Ahora estamos entero para acá. Cierto. Oye, vámonos a la concha de tu madre. Vámonos a la chuchita. Vámonos a la guerra. Oye, ¿qué iba a decir? Ah, la próxima semana, capítulo de... Mañana... Eso. El loncho se viste de China. Ya. Ella. Y nos la follamos como el señor de la querencia. Le metemos todo el pene. Uy, la otra vez estaba viendo esa hueá buena. Pero el final no manda el señor de la querencia. Yo la vi en tenita. ¿En serio? El final, güey. Yo nunca he visto esa hueá. Yo vi toda la... A mí no me gustó tanto el final. Pero la antigua sí, pues, chiquillos. No estábamos hablando de la hueá. La antigua. Ah, la verdad es que hay un remake, pues. Hay un remake. Mala la hueá. Mala que la chucha. Ayer, yo aún no la veo. Yo vi el señor de la querencia para hacer un video de la clásica. Y después voy a ver el remake para ver. Pero por lo que he escuchado, dicen que es para la caga. Es que no es lo mismo. De la nueva. La nueva es para la caga. No, mala. Ponte tú el Milo Stitch. Es bacán ese actor culiado. Cuando hizo ese papel, güey. Que era el malo, güey. Claro. El señor de la querencia. ¿Y de qué se trata eso? Lo hace otro loco, pero no me acuerdo cómo se llama ese güey. No, pero no es lo mismo, güey. Oye. No, no lo hace bien. No, no es que no lo haga bien. Yo creo que no es igual, ¿cachai? No es tan bacán. Está mal el casting. Claro, porque el otro güeyán se notaba que era un güeyón de fondo, así, malo, el culiado. Sí, pues es un güeyón más piante que la chucha. Este güeyán es como políticamente correcto, como no digas eso. No lo hagas. Ah, ¿en serio? Tan así. Sí, pues es como que trata de hacer el papel como de maluco, pero no bien. Pero no le sale. No le sale tan culento. Es que ayer lo estaba viendo, de hecho, nunca he visto el remake. Y lo vi anoche. Y, oh, malo. O sea, tú me acuerdo que había una como criada, que era súper mala, de la antigua. Que lo hacía... Sí, la leontina. Que lo hacía Stamina, que siempre hacía como papeles de rusa o güey así. Sí, espérate, no me acuerdo cómo se llama ella, pero sí. ¿Ya? No, tenía como un apellido italiano, creo. Sí, ya sé que no. No recuerdo. Sí, sí sé que no. La busco artigo. No es Guasini. Linguini, no. Bárbara Ruiz Tagle. No, no es ella. Ella es la que hace de la leontina. No, güey, no será otra. Se equivocó con los chichos. Me acuerdo que... Quizás estás hablando de otra mina. Me acuerdo de que ella era como mala. Se llama Gersoni. Gersoni, esa, güey. Alessandra Gersoni. ¿Cómo se llama, perdón? Gersoni, Gersoni. Alessandra Gersoni. Alessandra Gersoni, sí. Ella es. Esa es la italiana que dice el loncho, pero no sé si es el personaje. No, por la de agua. Pero ella no sale en el señor de la creencia, güey. Sí salía, güey. No, güey. Si yo la vi entera, ya me equivoqué. Lucho, güey, mentiroso. Te equivocaste el voz de actriz. A ver, señor de la carencia. Ella no sabe el señor de la carencia. El cast. Sí, güey. A ver, leontina se llama esa, güey, ¿o no? Sí, pues, la leontina de la antigua no es ella, güey. Ay. Yo juraba que... Sí, güey. Ella es, pues, güey. Es la misma que ella. Oye, ¿quién se supone que esta señor de la carencia es terrible buena? Es buena, güey. A mí me gustó, güey. Sí, o sea, igual es del 2008. Tiene una hueá como igual así chistosa porque es del 2008. Ya. Ah, sí, pero... Pero buena. Ah, y para ir a hacer un video de esa hueá. Sí, pues, ya la vi en los 64 capítulos, güey. Son caeritas. Entonces ahora... Sí, pues. Te voy a mandar la hueá porque para que veáis conchetumare que no estoy mintiendo, culiado. Mira. Pero te estoy diciendo que ella no sale en el señor de la carencia. Velo, pues, si sale hasta una hueá de entrevista, pues, güeyón. ¿Cómo te vas a...? Pero entonces sale en la nueva. No, pues, esa sale en la antigua. Pero, güeyón, esa mina que me mostré ahí no es la Alessandra Wersony. Dice, actriz que interpretó a Leontina en el señor de la carencia de TVN, revela secretos de otra del personaje. Ya, pues, y ahí dice Bárbara Ruiz Tagle, pues. Ay, no se llama Wersony. Conchetumare es grande. Ya, bueno, ella. No, pues, esa es otra actriz. Ya, ella. Pero si le dije Bárbara Ruiz Tagle, que le iba a volviar. Ya, porque tú lo que la haces ahora, que es la luz valdivieso. La luz valdivieso. Cuatro que no es mala actriz. Pero no le sale ese papel como le salía a esa mina, güeyón. Que era bacán, güeyón. Era muy lento. Sí, porque es súper mala la hueá. Era mala, pues. Era como la más mala de todas. Leontina Aguirre, ¿eh? ¿Cuál es Bárbara? Es una colorina la Bárbara Ruiz Tagle. ¿Cuál era la Wersony, güeyón? La Wersony no sale en el circo. No, culiado, si no estoy diciendo eso. Pero ¿cuál era la Wersony? La Wersony salía en el circo de las montañas. Esa que decía, ay, mi gordita casi curre. Esa que decía como de rusa. ¿Qué decís tú? De rusa. Ah, verdad, ya. Me equivoqué. Ya, sí. Oh, sí. No sabía qué se llamaba. Pensé que esa se llamaba Wersony, güey. Oye, ¿y no te gustó el final de esa? La verdad no me gustó mucho, güeyón. Es lo mejor. Porque esperé como algo un poco más... No sé. Fue como... ¿Qué? ¿Lo spoileo? No debería... Corten acá los que no quieran el spoiler. Pero sí, la wea. Chao, que les vaya bien hasta luego. Espérate, ya. Ya, pero ya avisamos. Dale. Ok, chao. ¿Se fueron? Chao, chao, chao. Ya, chao. Dale. Chao. No me gusta que se haya matado él. Ah, Dios. Ah, porque, claro. Porque como que se le aparecían weones. Pues acuérdate. Se le aparecía a alguien más. Claro, güey. Y el culiao se pone él el balazo. Fue como ya. Igual habría sido bueno en el culiao. Era muy malo. Un poco más. Igual mata a todos los conches de tu madre. Y se viola a todo. Se viola a la Pati López. A todas las weonas se las viola. A todas las weonas se las viola. Hay una weona a la que le va a prender fuego el culiao. Maldito. Después de culiársela. Hay una weona que la marca así como caballo. No sé. Es víctima. Todo mal. Sí, ese weón quedó como medio rayado después de esa wea de teleserie. Sí, porque quedó rayado el culiao. Sí. Es que bueno, hay una... Sobre todo para los últimos capítulos que Juan es brígido como actúa. De bien. Lo bien que le sale al culiao. De verdad que la grey one. La wea polenta. Eso le sale muy bien. Entonces de ahora... Ah, tenéis que verla de ahora porque no la hay visto. No, no. Tengo que verla. Estuve viendo el primer capítulo y fue como... Aquí está wea. Sí, Juan. Si a mí me pasó lo mismo. Yo... De hecho no la había visto. Y vi la... Al noche como te digo. Y no me gustó. No me gustó la leontina. La otra buena da lo mismo. Que era la que hacía la Sigrid. Que era el mismo típico papel culiao de tontagüeona. ¿Cuál es el puto fin de hacer un remake de una wea? O sea que... Ah, para las nuevas generaciones. Claro. Para la gente que no la vio en su tiempo. Pues a verla ahora. Porque a lo mejor los culiaos ven que la wea está grabada en cuatro tercios. Y van a decir... No, no puedo ver. No puedo ver si está en HD. Es que se ve como el pico. Le da cosita que está cuadrado. Oye, espérate. ¿Dónde lo viste? Como por YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube tontagüeona. Ah, porque yo traté de verla y caché como el final. O sea, la nueva, la remake no sé, po. La antigua. Pero la antigua sí, po, está toda. La vi el final y se veía como el pico la wea. Se veía súper mal. Sí, po, obvio. No, pero hay una wea que está... Mira, El Señor de la Cerencia, TVL, capítulos completos. Hay una playlist. Están los 64 videos. Ya, buena. Y, ¿cómo se llama? Y están todos, po. A mí se ve... Se ve así como ripiado de tele. Claro. No se va a ver ultra HD. Ultra bonitito. Tampoco se ve como el poto. No, no. Es que yo vi uno que se veía como el pico. Así, pero mal. Como grabado desde la misma tele. Así, horrible. Ya, claro. Sí, po. Bueno, un culiado que grabó la tele así con una cámara del año el pico. Claro. Una buena. Ahí te mandé una playlist y ahí está toda. Ya, buena. La voy a ver. Yo la vi. Los capítulos duran 20 minutos. Yo lo vi así y yo cacho que me demoré como tres semanas o dos, quizás. Es que la veía así para el video. Claro, la veía todo el día. El culiado, pero tapado en teleseries. Y veía así tomando tecito. Ah, y esta güey cuando... Tomando tecito, ¿cierto? Con el tejido. Esta güey cuando la dieron se supone que era como una nocturna. Era una nocturna, efectivamente. Cuando empezaron a salir todas esas nocturnas bacanes, güey. Sale sexo, sale sexo, salen potitos. Salen potitos. Es que además el culiado es muy malo, güey. Y además que, bueno, la violación, piensa que más lo que huevean hoy en día con... No, que esta güey es de los trigger warning. Claro. Advertencia. Esta güey en este culiado se viola a todo el mundo como si nada. Como si primer capítulo se viole una hueona. Segundo capítulo se viole otra hueona. Como si fuera. Tercer capítulo se viole una hueona y que la hija vea como se viole a la hueona. Era como un deporte. Deporte nacional. ¿Cómo se llamaba César el hueón que era el capataz? Que era el mano derecha de este hueón. El Buenaventura, que buen personaje culiado. Es brillante ese personaje culiado. Y de hecho que la otra vez, o sea, vi como una entrevista de ese loco y le preguntaban. Yo también la vi, que la sacó Chilaxone. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué había hecho el personaje? Dijo que el hueón le metía. El Álvaro Espinosa. Le iba metiendo hueás y se lo iba mostrando a los hueones. ¿Cachai? Para ver si lo aprobaban. Y los hueones le dijeron así como, hueón, dale, vos hazlo. Sí. No, es que el personaje de Buenaventura es brillante. Me encima que habla así como guaso de río. Y ahora, el de ahora, una mierda. ¿Quién es el de ahora? ¿Quién es el Buenaventura? Ese hueatón que sale, que siempre hace de Kuma. ¿No tan Kuma? No me acuerdo cómo se llama. Ah, el Roberto Faría con Chetumare. ¿Pero por qué ese culiao? Y ese hueón no estaba como preso. Que lo había pegado así como a la mina. Roberto Faría. Ah, ya sé quién es. Aquí está. En el 2018 fue acusado de acoso sexual. ¿En serio? No tenía idea. No sabía eso. Ah, pero ya pasó. Pero ya fue. Ya fue. Oye, iban a hacer el remake de Amores de Mercado. De Amores de Mercado. Se vienen los remakes como Hollywood, perrito. Y el peyuco lo va a hacer el Pedro Campos. El peor actor que puede tener Chile. Pedro Campos. No sé quién es. Mira, búscalo. Pedro Campos es como el hijo de Cristian Campos. Del Cristian Campos. Vale, cualquier culineta. Ese hueón actúa como el pico. Siempre sale en las teleserias como de la tarde. De ahora del mega. Pedro Campos. Lo tienen como de bonito nomás. Pero ese hueón va a ser el peyuco, culiao. El peyuco. El peyuco. El peyuco. Que no se vayan con el peyuco. Las teleserias chilenas son muy malas. Pero es que esa hueá era buena. Fue bonito. Era buena. Marcada como 50 puntos. Yo esa hueá ya no veía en ese tiempo teleserias, güey. Yo sé. Además que cantábamos. Cara, cara, cara. Es medio tema. Como ese carrete que fue. Es un amigo tuyo que tenía el cine. Ya, oye, vámonos a la concha. Yo tengo que hacer stream. Ah, verdad. No me he alargado a caleta. Oye, la próxima semana. El especial dice Chero. Manden sus payas. Manden su empanada. Oye, sí, espérate. Subí una historia con preguntitas de payas. Así que manden payas. Oye, pero manden payas buenas, sí. Guardemos esas payas. No hay a mandar esas minitas ricas. Dile la paya que tenía ahí este. Esa hueá es más ordinaria. ¿Cuál era? Súper mala. No me acuerdo cómo era la hueá. Era una hueá súper mala. No, pues manden hueás como ordinarias, pues chiquillos. Esa es la idea que nos ríamos. Es que es pura ordinaria el culiaputa la hueá. Pura ordinaria ese. No, pero no hay a mandar esas hueás como fome, pues hueá. Sí, ordinaria y fome, ¿no? Tiene que ser pícara. Tiene que ser ordinaria. Ordinaria. Del pico. Ya, nos vemos. Chúperlo. Cuídense, cuídense. Muera. Chau, chau. Adiós. Chau, 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 chau.